Música Corazón entristecido, llorarás si me has querido Llorarás si me has amado, ay corazón entristecido Corazón entristecido, llorarás si me has querido Llorarás si me has amado, ay corazón entristecido Así es mi vida, así es mi amor Así es mi vida, así es mi amor Por más lejos que te vaya, tú te acordarás de mí Por más lejos que te vaya, tú te acordarás de mí Y sabrás que te he querido, ay, con todo mi corazón Y sabrás que te he querido, ay, con todo mi corazón Así es mi vida, así es mi amor Así es mi vida, así es mi amor Y sabrás que te voy a sentir, ay, con todo mi corazón Así es mi vida, así es mi vida, así es mi vida Así es mi vida, así es mi vida Corazón entristecido, lloradá si me has querido Lloradá si me has amado, ay, con todo mi corazón entristecido Así es mi vida, así es mi amor Así es mi vida, así es mi amor Por más lejos que te vaya, tú te acordarás de mí Por más lejos que te voy a sentir, por más lejos que te vaya, tú te acordarás de mí Y sabrás que te he querido, ay, con todo mi corazón Y sabrás que te he querido, ay, con todo mi corazón Así es mi vida, así es mi amor 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 Así es mi vida, así es mi vida, así es mi vida